Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que hacer es... a ver, ya lo he perdido... voy a cerrar estas cosas para tener mis cosas al estar, ¿vale? Fuera... bueno, este... bueno, este... fuera también. Vale, lo primero que hay que hacer... a ver, Java en sí no tiene un parseador de JSON, ¿vale? Entonces necesito traerle, ¿vale? Pues, ¿cuál? Bueno, hay varios, ¿vale? Simple Parser, ahora hay uno que es Simple Parser, Java, ¿vale? A ver si está aquí en Mabel... si no, el org.json, vamos a usar el que está aquí en el ejemplo... Vale... entonces, bueno, aquí hay distintas versiones, ya sabéis, como siempre... ¿vale? Entonces, pues, lo importaría, ¿vale? Entonces, una vez importado esto, vamos a... a ver qué pinta tiene el código y qué se hace con esto. Vamos a buscarnos un JSON que no sea muy complicado, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver que yo me encuentre donde hay uno... Open weather, ¿vale? Estos tienen un JSON, vale, hay muchos sitios con JSON, ¿vale? Voy a encontrar uno rápido... Bueno, me vais a perdonar, pero voy a ir a buscarlo aquí, algún curso que tengo por ahí yo... JSON, JSON... Este es el Open weather, ¿vale? Ahí está. Vale. Bueno, vamos a ver el Open weather qué pinta tiene. Vamos a ver, este JSON es un JSON muy cortito, muy pequeñito, ¿vale? Vale. Fijaos, aquí cabe todo, ¿vale? Es muy pequeñito. Este realmente lo que me está dando es el clima, el weather en Madrid, ¿vale? Esto es el JSON, ¿vale? Esto no lleva... es decir, no lleva una etiqueta que abra ni nada de eso, ¿vale? Os voy a enseñar también una herramienta que es interesante para ver el JSON bien, ¿vale? Es decir, por ejemplo, o sea, aquí este es muy cortito y se ve claramente que, por ejemplo, el Lon, ¿vale? Este es hijo del cohort, ¿vale? Es decir, que cohort es un objeto, ¿vale? Porque, ¿os acordáis que las llaves tenían dentro objetos, ¿vale? Tenían dentro objetos. Y weather, en cambio, es un Array, ¿por qué? Porque empieza por corchete y termina por corchete. Y en ese Array, ¿qué tengo? Pues tengo únicamente un elemento, un objeto, ¿vale? Porque los Arrays pueden ser de números, de strings, pero pueden ser también de objetos. Y entonces este únicamente tiene un objeto, ¿vale? Sin embargo, base, por ejemplo, pues es un string, ¿vale? Main, por ejemplo, es un objeto. Main, por ejemplo, es un objeto, ¿vale? Y dentro tiene, pues, temp, ¿vale? FeelsLike, no sé qué, no sé cuánto. Entonces lo que quería enseñaros era una página que está bastante bien, que es un JSON Viewer. Bueno, hay varios, ¿vale? Pero esta está muy bien. Y fijaos, cuando yo pongo aquí el JSON, ¿vale? Ahí. Esto, pues, bueno, pues este es el JSON. Pero si lo pincho en Viewer, fijaos, esto es otro rollo, ¿eh? Aquí se ve súper bien. Es decir, aquí claramente veis, por ejemplo, que cohort es un objeto. Que weather es un Array, ¿vale? Lo veis que tiene los corchetes. Que main es un objeto, ¿vale? Y veis qué cosas tiene dentro. Que wind es un objeto. ¿Vale? Entonces, este es muy cómodo. A ver, en este es más fácil, se ve bien. Pero en otros que son más grandes, no se ven tan bien. Pues, con eso nos ayuda bastante, ¿vale? Bien. Ok, entonces, imaginaos que yo quiero ahora, ¿vale? Pues me cojo este JSON y quiero parsear este JSON, ¿vale? Primero voy a hacerlo como texto, ¿vale? Como texto normal. ¿Vale? Así que me voy a hacer una aplicacióncilla. O sea, decir, me voy a meter un stream. Me voy a hacer una aplicacióncilla en el, aquí, en el Chrome. En el, no, en el, en el, en el, en el, esto. En el Eclipse, ¿vale? File new project. File new project. Y le llamo, le dejaba project y digo, parsear JSON. ¿Vale? Voy a finish. Vale, a ver, perspective. Vale, me voy a cerrar todas las pestañas. Close all. Y en parsear JSON, pues ya me meto mi clase. Digo, vale, botón derecho. Dibujaba class. Y le llamo clase principal. Ahí está. Y a finish. ¿Vale? Ahí quiero ya meter directamente el método main. String. ¿Vale? Vale. Y voy a crear una string. Que es el string JSON. ¿Vale? Igual. Y vea. Fijaos. Esto lo voy a fusilar tal cual. Tal cual. ¿Vale? Fijaos que me ponen llaves. ¿Vale? ¿Esto por qué me pone estas llaves? Bueno, me pone estas llaves porque. O sea, estas llaves. Perdón. Estas, estas barras. Estas barras inclinadas. Me las pone. Porque como aquí la palabra core. Llevaba comida doble. Pues él para escapar esa comida doble. ¿Vale? Me pone esa llave. ¿Vale? O sea, no os asustéis. Simplemente es eso. ¿Vale? Bien. Este es mi JSON. ¿Vale? Pero bueno, esto es mentira. Esto no es un JSON. Esto es un string. ¿Vale? Que tiene pinta de JSON. Sí, pero no es un JSON. Es un string. ¿Vale? Entonces, siguiente paso. Bueno, pues como hemos dicho. Me tengo que traer el org.json. ¿Vale? El org.json. Está aquí en el Mabel Repository. ¿Vale? Bueno. Igual no tenía que haber cerrado el otro. Perdón. Pues dejadme que lo deje abierto. ¿Vale? JSON Viewer. Aquí. Así. Vale. Voy a dejarlo abierto. ¿Vale? Para luego ir cogiendo cosas. Vale. Entonces, de aquí hemos dicho que me cojo este repositorio. ¿Vale? Esta dependencia. Así que me vuelvo a mi proyecto. Le digo botón derecho. Configurar. Convertir en proyecto Mabel. ¿Vale? Y en el POM le meto esta dependencia. ¿Vale? Sabéis que en el POM, dentro, como hijo directo de project, me creo la etiqueta Dependencies. Por cierto, también veis aquí XML. O sea, también sirve para esto. ¿Vale? Para configuración de software y tal. Se usa mucho nada. ¿Vale? Bueno. Pues aquí es también JSON. Ya puedo usar JSON. ¿Vale? ¿Cómo empezamos con esta movida? Pues vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo empezamos con esta movida? JSON object. A esto le llamo objeto total igual a new JSON object. ¿Vale? Así es como empezamos. Entonces digo JSON object. Es decir, objeto JSON. Llamo objeto. JSON. Igual a new JSON object. ¿Vale? Fijaos. JSON object. Le puedo pasar distintas cosas. Entre olla. Este. Un source. Que es un string. ¿Vale? En este caso mi string. ¿Cuál va a ser? El JSON este de aquí arriba. ¿Vale? Y ahora ya sí. Ahora ya sí tengo un JSON. En condiciones. Esto es un objeto JSON. Mientras que esto era un string. ¿Vale? Esto era un poco. Lo que nos pasaba también con el XML. Había un momento que el XML no era un XML. Era un string. Pero luego ya se convertía en un document. ¿Vale? Un document XML. Ahora ya esto le pasa igual. Bien. Este objeto JSON. ¿Qué es? Es. Es. Todo esto. ¿Vale? Entonces. Ahora. Los métodos que vamos a poner. Poder utilizar. Veréis que pinta tiene. Son todos get. ¿Vale? ¿Qué get? Pues fijaos. Get in. Get float. Get tal. ¿Vale? Si yo tengo. Y yo le paso entre comillas. O sea. Le paso como argumento. ¿Cómo se llama? ¿Vale? La clave. El valor. Bien. Entonces. Imaginaos por ejemplo. ¿Qué tengo aquí? Dentro del JSON. Tengo. EstCohort. Es un objeto. Entonces. Usaría. GetJSONObject. Weather. Es un array. Entonces. Usaría. GetJSONArray. Base. Es un string. Entonces. Usaría. GetString. ¿Vale? Vamos a usar. GetString. Para coger. ¿Vale? Get. String. ¿Vale? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el nombre de la key? De la base. Del name. ¿Vale? Base. ¿Vale? Es decir. ¿Vale? Cógeme base. Que es un string. Eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿Vale? Vamos a ver si esto funciona. Y le llamo string. Base. Igual a. Tlacatlac. Lo grabo. Y voy a poner un sound. ¿Vale? Simplemente para ver si esto funciona. Sound. Base. Base. Vale. Le doy. Stations. ¿Vale? Bien. Correcto. Es lo que pone aquí. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer algo más diferente. Más difícil. Vamos a coger. Dentro de cohort. Vamos a coger la long y la lat. ¿Vale? Pues el primer paso es llegar hasta cohort. Para llegar a cohort. Cohort es un JSON object. ¿Vale? Porque tiene los curly braces. ¿Vale? JSON object. Entonces. Digo. JSON object. Objeto. ¿Cómo se llama? Objeto core. Es igual a. Objeto JSON. Es decir. Al padre de todos los objetos. Objeto JSON es el padre de todos. Punto. Get JSON object. ¿Vale? Get JSON object. ¿Y cómo se llama? Core. ¿Vale? Este es el JSON object. Este es el objeto. Ya estoy aquí. Estoy aquí donde está la línea azul. ¿Vale? Ya estoy ahí situado. Bien. Ahora a ese JSON object. Que se llama core. Le quiero pillar la long y la nat. ¿Vale? La long y la nat. Bueno. Pues son dos números. Que tienen pinta de que son float o double. ¿Vale? Vamos a tirarlo como double. Por si acaso. ¿Vale? Así que. A este objeto. A este objeto core. Le voy a hacer un get double. ¿Cómo se llama? Pues uno se llama long. Y otro se llama lat. O sea. Objeto core. Punto get double. Perdón. Perdón. Double. Lat. Y bueno. Y lo meto en un double. Lo meto en una variable double. Double. Que llamo long si queréis. Que es lo más normal. Llamarle long. Y esto lo meto en un double que se llama lat. Lat. Ok. Pues voy a imprimirlos ¿no? A ver si lo estoy haciendo bien. South. Longitud. O si. Longitud. Dos puntos. Pongo long. Latitud. Dos puntos. Lat. ¿Vale? Vamos a ver. Grabo. Le voy a darle al play. Vale. Aquí está. Longitud menos 3,7. Latitud. 40,40. ¿Vale? Entonces ya hemos cogido un json object. Hemos cogido json double. Hemos cogido json string. Vamos ahora a coger este json array. ¿Vale? Weather es un json array. Profesor tiene un elemento. Ya. Pero es un json array. Un visor tenga uno. ¿Vale? Así que. ¿Cómo lo hago? Bueno. Pues. Si queréis. Esto lo dejo así. Y ahora voy a coger el weather. El weather. Es un json array. Y es hijo directo del object total. Del json. ¿Vale? Entonces. A este objeto json. Le digo. Dame el json array. Get json array. Que se llama weather. ¿Vale? Entonces esto es un json array. Un json array. Es un array normal. Es una lista. ¿Vale? Que no. O sea. La han puesto así para despistar. Pero es una lista. ¿Vale? De hecho. Fijaos que métodos tiene. Weather. Tiene el método. A ver. Tiene el método length. ¿Vale? Tiene el método get. O sea. ¿Vale? Entonces. Vamos a recorrer. For. Inc. I igual a cero. I menor que weather. Length. Punto y coma. Y más más. ¿Vale? Entonces vamos a recorrerlo. Y a ver. Realmente. Solamente va a haber uno. O sea. Lo vamos a recorrer mucho. Pero bueno. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Pues. En un json array. Lo que hay dentro. En este caso. Son objetos json. ¿Vale? Un objeto json. Es decir. Weather. Punto. Perdón. Punto. Get. 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 Esto. Lo que me devuelve. Es un json object. ¿Vale? Bueno. En este caso. Podría ser otra cosa. Pero en este caso. Es un json object. Porque dentro de este array. Lo que veo. Es que hay un object. ¿Vale? Objeto weather. Objeto weather. Igual a tal. ¿Qué le pasa a esto? Ah. Vale. Vale. Aquí tengo que usar. Get. 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 ¿Vale? Me dejo. Get. Get. Vale. Entonces. ¿Qué pasa? Pues ya está. Ahora. Este objeto weather. Le pregunto. Por ejemplo. Por su. ¿Vale? Entonces digo. Objeto weather. Punto. Get. Main. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Esto es un string. ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Este es el string. Main. Pues ahora hago un solve. Solo me va a salir uno. ¿Vale? Porque. Solo hay uno. ¿Vale? Me da el play. Y me pone clouds. ¿Por qué? Porque cuando he recorrido. Solamente me sale un elemento. Y pone clouds. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis fácil? ¿Lo veis difícil? ¿Os parece mejor? ¿Os parece? ¿Os gusta más? ¿Os parece más fácil que? ¿Qué XML? ¿Más fácil? ¿Más difícil? Voy a parar. Para el vídeo. ¿Cómo lo veis fácil?